Muy buenos días, es un gusto de estar presentando esta conferencia de prensa con el Instituto Nacional de Bienestar Animal, el INBA, de reciente creación a través de la Ley de Urgente Consideración. Es un instituto que obviamente ha sido recibido más que bien por el Gobierno del sistema departamental de Rocha, donde por primera vez a través del nuevo Gobierno creamos un departamento de bienestar animal con la finalidad de la tenencia responsable de mascotas que acompañan la vida cotidiana de prácticamente todos los habitantes de este departamento, así como del país. Tenencia responsable que nos da más que derecho obligaciones, donde también a través del INBA hemos coordinado actividades a través de convenios suscriptos para desarrollar un plan de castración que va a ser modelo en todo el Uruguay. De hecho, nuestra Dirección de Bienestar Animal es pionera también en el interior del país y a nivel del Uruguay. Y queremos agradecer la presencia de toda la gente del Instituto Nacional de Bienestar Animal, de la Prefectura Nacional Naval, porque la idea es desarrollar acciones concretas en el territorio de Rocha de manera tal de generar una sensibilización sobre el tema de la tenencia, sobre el tema del manejo animal. Y bueno, nos parece que lo correcto, más que el protagonismo, lo tenga Marcia, la Presidenta del Instituto Nacional de Bienestar Animal, a quien le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Alisco. Muchas gracias a todos por la bienvenida. Es un placer estar acá. Como bien comentaba el señor Intendente, el Instituto es de una reciente creación. El objetivo que nosotros tenemos es asegurar el cumplimiento de estándares de bienestar animal en todos los animales y todas las actividades que el ser humano desarrolla, digamos, y el bienestar puede haberse comprometido. Pero, como es de notorio conocimiento, la superpoblación canina es un tema que el Uruguay urge atenderlo. Es un tema que viene, bueno, de la década de 50. Pero ahora, como que concretamente, a través de la creación del Instituto, el objetivo que tenemos es encararlo seriamente y creemos que la educación es uno de los puntos clave. Es cierto que es de mediano y largo plazo, hay que hacer también cosas más concretas, como estos convenios que comentaba el señor Intendente, de esterilización e identificación, además de otras acciones. Pero concretamente lo que nos planteamos ahora con el gobierno de Rocha, que es ejemplo y tiene un departamento de bienestar animal, ejemplo en este aspecto, es hacer una acción concreta durante la temporada estival. Entonces, la idea es recorrer todas las playas de Rocha, todas las playas, la arena de Rocha, entregando algunos volantes que están construidos, ahora les voy a comentar estratégicamente cuál es el objetivo de estos volantes y que se pueda conversar un poco con la gente y especialmente la gente que baja a la playa con los perros. La idea es desarrollar el concepto de tenencia responsable y bienestar animal. Nosotros a través de este folleto lo que pretendemos justamente es que la gente que está en la playa, que está sentada, lo lea y tiene 4 o 5 objetivos clave. Uno es dar a conocer el INBA, por supuesto, pero además hacer una serie de cuestionamientos que nos pongan a pensar y a reflexionar de que esto es responsabilidad de todos. Es un problema de todos que no tiene una solución mágica. Entonces, bueno, qué podemos hacer cada uno de nosotros con nuestras mascotas para solucionar este tema de la superpoblación canina. Además de estas preguntas que incitan un poco a la reflexión, también damos algunos conceptos de lo que es la tenencia responsable y lo que es fundamental, informar a toda la población, empezar a trabajar en el tema de que a partir de ahora va a ser obligatorio castrar e identificar a los animales. Y por supuesto que por más información al respecto, hay información en la página web del instituto y bueno, eso es un poco lo que pretende este volante. Pero este volante es como la herramienta para empezar a movernos y va a ser el primer contacto, digamos, a través del primer contacto del instituto con la población y con mensajes claros. A partir de ahora es obligatorio castrar e identificar y esto es responsabilidad de todos. Así que bueno, muchas gracias a todos los que van a colaborar y a recorrer las playas. Por supuesto, otra vez al director del Departamento de Bienestar Animal, a Miguel Píriz, también está Adriana Caballero que es integrante del Consejo Directivo en Representación de las Protectoras. Y bueno, otra vez el agradecimiento a todos ustedes, esperemos que salga todo muy bien. Vamos a estar todo febrero, lo que queda de enero y todo febrero recorriendo las playas. Así que bueno, muchas gracias. Espera un segundito, permítenos, permíteme un segundito que Miguel, así cerramos y después empezamos la ronda de preguntas. Miguel, explica un poco las actuaciones que estamos haciendo y todo el mecanismo, así queda bien revalenciado. Bueno, un agradecimiento a los directores tanto de Turismo, al compañero Cacango que vino también a la presentación, al Teniente Fernández, gracias señor Intendente por recibirnos, Adriana Caballero, la representante de todos los animalistas de todo el país, ella integra el Consejo Consultivo del INBA, o sea que el apoyo de nuestra señora Presidente en el Instituto. Y bueno, esto se da por el trabajo enorme que viene llevando Rocha adelante, se sigue posicionando como uno de los departamentos que está trabajando más en el tema. El periodo pasado, primer año de gestión de bienestar animal, se cerró con 3.536 catraciones en menos de un año, aproximadamente nueve meses, cuando en realidad en Rocha se hacían apenas 500, o sea hicimos el trabajo de 7 años en un año solo, en menos de un año. Y la idea y la proyección que tenemos para este próximo año es utilizar los fondos del Ministerio de Ganadería, del INBA, que vinieron para efectuar catraciones gratuitas de canes y se suma a eso el impuesto, que mucha gente ha hablado del impuesto que se generó en este presupuesto a las contribuciones, que estamos hablando de 12 pesos por mes, 12 pesos por mes, que nos permite poder realizar en todo el departamento también las castraciones de gatos en forma gratuita. Así que este planteo que hace Rocha es único en todo el país, no hay otras intendencias que estén trabajando en una línea de llevar de forma gratuita todas las castraciones para que realmente podamos controlar lo que decía Marcia, la sobrepoblación tanto canina como felina, porque la población felina también está muy descontrolada, ya estamos cerca del millón de gatos en todo el país. Así que bueno, un agradecimiento a Marcia porque apoyó la iniciativa de hacer este proyecto, que también va a ser en el único lugar en esta temporada que se hace y se ha elegido Rocha por todo el avance que hemos podido realizar. Así que quiero agradecer a la compañera Adriana Caballero, que como animalista y representante de todos los bicheros nos ha acompañado hoy, en el día de hoy también. Adriana. Bueno, muchas gracias, gracias a todos los presentes, gracias Alejo por siempre recibirnos en este lugar tan lindo y de verdad que agradecer a la Intendencia de Rocha por sumarse a un plan piloto que es tan importante como ya decía Marcia, por la toma de conciencia. Tenemos que tener claros todos los uruguayos, no puede quedar uno excluido, de que la solución a esta problemática va de la mano de cada uno de nosotros y no de limba o de una intendencia. Las intendencias tienen un rol protagónico y nosotros necesitamos realmente que nos ayuden y que se comprometan porque definitivamente los cambios van a ocurrir en la medida que cada uno de nosotros se haga responsable. De verdad, valoramos la iniciativa, el hecho de que la Intendencia siempre recoja de tan buen modo todo lo que tiene que ver con bienestar animal y valoramos un trabajo que realmente lo encontramos despegado. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.